El primer otoño de Mouse por Loren Thompson En un día fresco de otoño, Mouse y Minka salieron a jugar. Las hojas de otoño daban vueltas y volaban alrededor. ¡Mira a todos los colores! dijo Minka. El ratón vio hojas rojas, amarillas, anaranjadas y cafés. ¡Bonitas! ¡Mira todas las formas! dijo Minka. El ratón vio hojas redondas y delgadas y puntiagudas y suaves. ¡Yay! Vamos a correr a través de las hojas, dijo Minka. Mouse corrió y saltó y pateó y se deslizó a través de las hojas. ¡Divertido! Vamos a hacer una montaña de hojas, dijo Minka. Mouse puso las hojas altas. Una hoja, dos hojas, tres hojas, muchas hojas. ¡Yipi! ¡Qué gran montaña de hojas! dijo Minka. Vamos a saltar en ellas. Mouse saltó y se deslizó entre las hojas. ¡Uy! ¡Estoy escondida! dijo Minka. ¿Puedes encontrarme? Mouse miró, movió hojas y buscó. ¿Dónde puede estar Minka? De repente, salió Minka de entre las hojas. ¡Aquí estoy! ¡Hurray! ¡Hurray por Minka! ¡Hurray por Mouse! ¡Hip hip, hurray por otoño! ¡Hurray por Minka!